Miauto Miauto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pinchó una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Miauto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pinchó una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Yo voy feliz Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Y es como un juego Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Eh Pepe No te vayas Que no pasó nada Otra vez este auto bochinchero Me parece que ya podría cambiarlo Zenon No ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? No se fabrican más autos tan fuertes como este Mira mira Si lo sigue desarmando así No vamos a llegar a tiempo para que toque la guitarra en el baile Ese baile no puede empezar hasta que yo llegue con mi guitarra O cantamos o arreglamos el auto A ver Pepe Levanta el auto que yo voy poniendo las ruedas Como usted mande jefecito Cuando diga ahora Pepe Ahora Vamos Pepe Fuerza Las ruedas Justo lo que faltaba Un pajarón burlón Pero que puede hacer ruedas nuevas Ahora sí ¿Y cómo levantamos el auto? Y con este críquet Un poco más Pepe Un poco más Un poco más Un poco más Sí Un poco más Y ahora Nunca voy a llegar al baile Ahora Tenemos que poner esto Arriba de esto ¡Lola! Un poco más Lola Un poco más Un poco más Un poco más El auto de mi abuelo El auto de mi abuelo ¡Vamos al baile! Sin combustible no vamos a llegar nunca Un poco más Nacho Y sale Aurita Frantino Prantino pueden ver Las ruedas Mucha gente me saluda Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua cua cua! ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Meee! ¡No Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Eso es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miauu! ¡No Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miauu! ¡Miauu! ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! ¡Miauu! 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Aaah aaa! ¡Que bien Bartolito! Bartolito ¿Te parece gracioso confundir a mi ternera? ¡Ay, sí! Digo, no, no, no. No, no, no es gracioso. No. ¡Adiós! ¿Quieres jugar, pollito pío? ¡Sí! ¿Dónde estás, Pepe? ¡Aquí, debajo del barril! ¿Y, pollito? ¿Vienes a jugar o no? ¿Dónde estás, Pepe? ¡Qué tranquilidad tener al gallo Pinto entre nosotras! ¿Verdad? ¡No sentimos tan seguras cerca de él! ¡Ay, así es! Porque si se acercara el lobo, Pinto lo vería primero y alertaría a todos con un kikiriki. ¡Ah! ¿Eso fue el aullido de un lobo? ¡Pinto! ¡Eso se parece mucho al aullido de un lobo! ¡Sí! Es el lobo. ¿Y el kikiriki? Es que lo escucho, pero no lo veo. ¿Qué es? ¡Todo este alboroto! ¡Escuché al lobo aullando muy cerca! ¿Cómo no has visto al lobo, gallo Pinto? ¡Si se escuchaba bien claro! ¡Ahí lo escuché! ¿Dónde está, gallo Pinto? ¡Te estás volviendo un gallo distraído! Pinto, mejor que te vayas al gallinero a cuidar los huevos. ¡No puedo creerlo! ¡Abre la puerta! ¿Quién está golpeando tanto? ¡Zenón! ¡Zenón! ¿Qué te ocurre, Bartolito? ¡Ahí no hay nadie! ¿Qué? ¡Bartolito dice que el lobo lo estaba persiguiendo! ¿Ah, sí? ¿Y no será ese lobo invisible que oíso asustar a los terneritos y a las gallinas? ¿Ah, no? ¿Estás seguro? ¡Te merecías el susto! ¡No hay que hacer confundir a Pinto! ¡Brrr! ¡Él nos avisa si llega el lobo! ¡Brrrr! ¡Hoy es sábado, Percherón! ¡No tengo que madrugar! ¿Qué pasa ahora? Ojalá diga que sí. ¿Qué es esto? Mañana domingo, gran concurso de caballos. ¿Quieres participar en este concurso? Si es tu deseo, hazlo. Hoy tienes el día libre. ¿Quieres que lea esto? Todos los caballos tendrán que participar con sus jinetes. ¿Quieres que sea tu jinete? Pero yo hoy quiero tocar la guitarra y... ¡Está bien! ¡Vamos a entrenar! A ver, acá en el reglamento dice que una de las competencias será de acrobacia. ¡Ya sé! ¡Vamos, Percherón! ¡Podemos ir más rápido! ¡Cuidado, Zenón! ¡No se confié tanto! No te preocupes, amigo. Y tú, cabalga más rápido si quieres ganar. ¡Qué buena idea tuve! Así puedo tocar mi guitarra y entrenar a la vez. Me parece que está desafinado... Me parece que se afinó. ¿Quieres ganar esta competencia? Entonces vas a tener que saltar los obstáculos que acomodé. Y ustedes, ¡no se muevan! ¡Qué fuerte! ¡Tiene Percherón! ¡Es tan fuerte y elegante! ¡Hey, miren! ¡Yo también puedo saltar como Percherón! ¡Quieres ganar! Me parece que Percherón está dejando agotado a Zenón. ¿Estás seguro? ¡Yo lo veo bien! ¿Seguro que lo ves bien? ¡Sí! ¡Lo veo bien mareado! ¡Ja, ja, ja, ja! Un ratito más. Estoy muy cansado. No llegaremos al gran concurso. Y ya está por comenzar esta gran competencia de caballos. ¡Qué gran espectáculo! ¡Admiren las acrobacias de estos jinetes! ¡Atención! Acaba de ingresar a la carrera el caballo Percherón con su jinete Zenón que va muy... ¡Dormidos! ¡Esta es una competencia llena de sorpresas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Y ahora la prueba final! ¡La rienda de podro! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Me quedé dormido! ¡Vamos Percherón! ¡Tenemos que ir a la competencia! ¡Sí! ¡Aquí está el gran campeón Percherón! ¡Un fuerte aplauso también para su jinete Zenón! ¡Es el día más feliz de mi vida! Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha Su barba es larga Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día La vejez al fin lo alcanza Lo cuidaremos Toda la granja El nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Es el Reino Infantil Un lugar tan especial